... Los próximos minutos vamos a conocer la personalidad de Regina José Galindo y lo vamos a hacer de la mano de Lidén Sancho Ribes que es la autora de esta publicación de la Universidad Chaumé I de Castellón Regina José Galindo, la performance como AMPA Lidón, bienvenida a Valencia, bienvenida aquí al Jardín de Viveros y casi a hacer una performance Sí, muchas gracias Preséntanos quién es Regina José Galindo, esta artista guatemalteca Pues Regina José Galindo, a ella siempre le gusta presentarse como fue ella siempre una poetisa Ella dice que vino de la palabra Ella trabajó durante muchos años en una empresa de publicidad Empezó a conectar con gente dentro del ambiente creativo y comenzó a trabajar con la palabra, a hacer un poemario De hecho en 1999 ganó un premio con su obra personal e intrasmitible Y a partir de ahí ella dice que la palabra no podía contener todo lo que quería expresar Empezó a trabajar con videoarte y con performance y hasta el día de hoy ha estado trabajando Su trabajo artístico ha sido básicamente trabajando con performance ¿Cómo llegó Regina José Galindo a ti? Pues llegó a mí gracias a mi directora de tesis, Rosalía Torrent, que es profesora titular de Estética y Teoría de las Artes de la Jaume I La conocí en la Bienal de Venecia, una de las obras de El dolor en un pañuelo que estaba exponiendo en aquel entonces Regina Le impactó muchísimo y como yo en los cursos de doctorado los había trabajado en América Latina Le pareció interesante que incluyera en mi tesina una de las obras de Regina Galindo Y a partir de ahí casi toda mi tesis se basó en ella porque a mí también me cautivó, me fascinó, me pareció muy interesante su discurso Y de ahí al libro Y de ahí al libro, efectivamente ¿Qué tiene una artista, una performance como Regina Galindo? ¿Qué es lo que le hace diferente y que te llegara a cautivar? Regina es una persona que es muy auténtica, pero aparte de ser una persona auténtica es una persona muy humilde Y yo creo que tiene un lenguaje muy directo y muy visual Hay gente que trabaja en la performance y no tiene un lenguaje tan visual Es una metodología un poco más compleja, pero ella lo que muestra esas metáforas visuales que ella hace son muy directas Puedes entender que es lo que está denunciando, que es lo que está intentando visibilizar en ellas ¿Sobre qué reflexiona Regina? Ella trabaja en muchísimos campos, no solamente con el feminicidio que por desgracia es una lacra muy fuerte en su país, en Guatemala Sino también trabaja con la violencia política, trabaja con los roles antiimpuestos que suelen ponernos a las mujeres y que tenemos que cumplir en esta sociedad Y me sigue pareciendo que son obras de arte, no tengo que tenerlas colgadas en la pared Elena, ¿hacia dónde va la performance? Yo creo que la performance va en un estado de transformación trabajando con otro tipo de formatos también De hecho yo como comisario de exposiciones me gusta trabajar con performance pero con otros formatos como podemos trabajar con poesía o con literatura o con escultura Trabajar con colectivas en las que también esté incluida la performance, la performance lleva desde los años Es más pluridisciplinaria Claro, es que yo creo que se complementa muy bien con otros soportes, entonces yo creo que se renovará, se renovará con otros formatos De momento tiene que ganar terreno, aunque tú digas que salir de esos círculos mercantilistas que tiene el arte Sí, bueno, yo con este libro yo lo que quería pretender es que no fuera solamente un ensayo, que fuera un ensayo solamente para los círculos académicos En realidad esto es un manual para los profesores que quieran trabajar la temática violenta, imágenes violentas en alumnos y en alumnas de corta edad o de bachiller o incluso de universidad Porque yo creo que sí que se puede trabajar con esas imágenes violentas pero siempre reflexionando sobre esa violencia De hecho el trabajo de campo que hice en la tesis fue precisamente en ese aspecto y tuvimos unos resultados bastante reveladores Quedémonos con esa idea, Lidón Sancho Rives y has venido a presentarnos Regina, José Galiendo, la performance como arma Un placer haber compartido estos minutos, haber traído el arte contemporáneo y sobre todo la performance, algo que es inusual Tanto al mundo editorial como aquí a la Feria del Libro y en los Jardines de Vivero Mucho éxito con esta publicación de la Universidad de Chamoy Primer de Castellón Muchas gracias Manolo, a mí por invitarme Y que venga Regina, José Galindo, pronto a España Efectivamente, se lo haré constar ¡Gracias por ver otro video! Gracias por ver el video.